con este video número 49 vamos a terminar el módulo número 8 que fue dedicado a las extrasístoles y en este video 49 vamos a hacer un corto video sobre un tema que a mi me gusta mucho me parece muy bonito que se llama la parasistolia ventricular sin embargo el hecho de que la parasistolia a mi me guste mucho no quiere decir que tenga mucha importancia de hecho casi no tiene ninguna excepto por el hecho de que si ustedes alguna vez se encuentran una en la vida de casualidad en su práctica profesional y se encuentran con un caso de parasistolia ventricular y lo dicen pues van a quedar como unos príncipes de la electrocardiografía del conocimiento cardiológico o para conversar tener alguna conversación en un congreso médico haciendo un cóctel por la noche y decir hombre un caso de parasistolia inclusive bueno será para eso que sirve no más sin embargo a mi me parece un tema muy bonito y por eso voy a hacer este corto video al respecto y no se lo salte que va a ver que es bien interesante porque además refuerza un conceptico del acoplamiento que vamos a mirar entonces lo primero es que vamos a hacer un paralelo por un ratico con el tema de la música ya en algún video hicimos un paralelo con el corazón y la música y vamos a decir que este es nuestro corazón vamos a imaginar que todo este pocotón de gente o esta cantidad de personas pues cada uno representa como una celulita miocárdica ok especialmente el sistema especializado a conducción pero imaginémonos que todas estas células componen el corazón y nosotros habíamos dicho que en general las células miocárdicas van a contraerse al ritmo de un personaje al que nosotros decíamos director de orquesta vamos a imaginarnos que este individuo que está acá dando un concierto pues produce unas señales musicales y toda esta multitud va a bailar y a cantar como loca al ritmo de este director de orquesta a quien nosotros vamos a llamar en nuestro paralelo con la música Mr. No Sinusal ok y su banda pero básicamente imaginemos varios músicos un grupito de células que son las células del nodo Sinusal todo el corazón baila y canta al ritmo de este señor no necesariamente porque sea muy buen músico porque han ido sino que en realidad desde el punto de vista del corazón pues este señor en realidad lo que tiene es un potencial de acción o las células de este grupo un potencial de acción con una pendiente de fase 4 más alta que las demás es decir con un automatismo mayor que todas estas células que están aquí abajo por lo tanto este grupo celular es el que manda a la parada todo el mundo canta y baila al son del nodo Sinusal y estamos bien estamos normales sin embargo nosotros nos vamos a imaginar porque no se puede imaginar lo que quiera para eso la imaginación es potente que dentro de toda esta multitud de personas hay un grupito que están como enfermas ¿por qué? porque se fueron para el concierto pero tienen audífonos se comunican entre ellos y no escuchan nada cantan y producen su propia música al interior de este grupito de personas resulta ser que si ese grupito está en un concierto en realidad en nuestro paralelo con la música pues va a ser un grupito de células del miocardio ¿correcto? durante todo el concierto en el cual Mr. No Sinusal está produciendo impulsos automáticos a una frecuencia que domina la frecuencia de los demás durante todo este tiempo todo el concierto todas las células del miocardio bailan y cantan al ritmo de Mr. No Sinusal excepto este grupito porque estos señores como tienen audífonos y audífonos además un audífonito está aquí vamos a suponer que aquí estos son los audífonos de este ¿correcto? y se comunican con los audífonos de este o sea entre ellos se comunican muy bien pero eso sí no oyen nada del exterior para ellos todas las demás células miocárdicas es como si no existiera ellos no pueden escuchar ninguna actividad y por más automatismo que tenga el nodo Sinusal estas señoras de acá o estas celulitas de acá o estos asistentes al concierto no escuchan nada y no van a bailar al ritmo de este señor sino que van a bailar a su propio ritmo que entre otras cosas a ellos les gustan la música como más lenta más más despacio más calmada correcto usualmente a ellos estos cantan una música muy acelerada con relación a lo que este grupito de células les gusta a ellos les gusta cantar más despacio pero lo importante es que este grupito de personas así bueno de células están bien no pueden escuchar lo que viene del exterior porque tienen bloqueo de entrada de manera que el mister nodo sinusal y todas las células de sistema especializado de conducción pueden mandar todas las señales que quieran y rebotarán en las en este grupo celular porque tienen bloqueo de entrada de estas células no escucha también deberemos decir que toda esta multitud que son miles y miles y miles y miles de personas cantando a lo loco y bailando al ritmo de mister nodo sinusal pues tampoco pueden escuchar lo que estas tres o cuatro están cantando y menos esa música pues tan lenta y tan a poquito volumen correcto sin embargo una cosita en ocasiones este señor para de producir señales internado sinusal se detiene correcto en que ocasiones pues entre una canción y la otra en el caso de un concierto y en ese momento de absoluto silencio de todas las células calladitas porque este señor no produjo señal correcto o mejor dicho si produjo pero pero él tiene un momento de descanso que nosotros llamaríamos periodo refractario en esos momentos él no produce ninguna señal y durante ese momento pues estas personas de acá también están en periodo refractario y esperando que este señor vuelva a empezar otra canción durante esos pequeños instantes del concierto lo que estos señores de acá están cantando se va a escuchar durísimo en todas partes porque lo que sí es cierto es que estos señores no tienen bloqueo de salida lo que ellos cantan puede penetrar perfectamente a todas las células integrantes de la población total de células lo que sucede es que la mayoría del tiempo no se escucha lo que ellos están cantando porque estos señores se están despolarizando es decir bailando y cantando a una frecuencia muchísimo mayor y entonces la mayoría del tiempo están en periodo refractario y por lo tanto las canciones que estos cantan ni siquiera pueden ser escuchadas pero cuando se dan las circunstancias adecuadas es decir cuando en el momento en que los de aquí cantan los de aquí están en periodo refractario entonces las canciones salen y penetran a las células del corazón restantes ahora fíjense una cosa si pensamos desde el punto de vista de celulitas del miocardio vamos a imaginarnos que acá hay un grupo de células ok este el fondo son todas las células miocárdicas pero hay un grupito de células que cumplen con unas características primero tienen su propia frecuencia que usualmente es más lenta que el automatismo dominante o que domina las otras células correcto si estas van a ritmo sinusal a 80 por minuto pues este grupito de células tienen la característica de ir por decir algo a 50 por minuto más despacio pero además estas células tienen bloqueo de entrada o sea que las señales que vienen a 80 por minuto del resto del corazón no pueden penetrar este grupito celular y además las señales producidas por estas células que tienen su propio ritmo así sea más lento pueden salir y penetrar y llegar y ser y despolarizar células alrededor cuando estas células alrededor se encuentren despolarizables cuando no estén en periodo refractario por lo menos absoluto cuando hay un grupito de células que cumplen con estas características uno tienen su propia frecuencia dos tienen bloqueo de entrada para los latidos o para los impulsos circundantes y tercero salen y penetran o despolarizan otras células alrededor o inclusive todas las células del ventrículo cuando las dejan no tiene un grupo de células que cumple con estas características uno debería decir que tiene un foco parasistórico y si tiene un foco parasistórico pues debe tener unas características electrocardiográficas que se derivan de este comportamiento vamos a mirarlas tenemos entonces este trazado electrocardiográfico en donde la mayoría del tiempo la mayoría del tiempo el ritmo es sinusal aquí está dos nodos sinusal dirigiendo la orquesta y todo el resto de las celulitas del miocardio se contraen al ritmo determinado por mister nodos sinusal y se produce el QRS aquí podemos ver entonces que existe una estrasístola y por aquí parece que hubiera otra y otra aunque esta esta se ve no tan amplia como las estrasístoles pero tampoco tan estrecha como este QRS entonces si nos ponemos a mirar este trazado con cuidado vamos a ir encontrando cositas lo primero que encontramos es que si medimos el acoplamiento o sea el espacio que hay entre esta primera estrasístole y el latido que la precede vamos a encontrar que ese acoplamiento es variable ok si aquí hay una estrasístole aquí está el latido que la precede este espacio es variable y si hubiese más estrasístoles pues en este trazado no las hay pero si hubiese más podríamos decir que este intervalo de acoplamiento X va a ser diferente cada vez y por qué es diferente porque esta estrasístole en realidad proviene de un foco parasistólico y los focos parasistólicos simplemente producen un QRS cuando los dejan es decir cuando en el momento en que ellos están produciendo un impulso las células ventriculares se encontraban las que los rodean se encontraban despolarizables no estaban en periodo refractario absoluto eso pasó aquí eso pasó aquí eso pasó aquí como en realidad la presencia de esta estrasístole parasistólica no depende del latido precedente como sucedía en las estrasístoles que son por reentrada sino que simplemente ellas se producen a su frecuencia y penetran el resto de las células miocárdicas y producen un QRS cuando las dejan entonces el intervalo de acoplamiento con el latido precedente será variable entonces nosotros para qué leíamos o para qué acoplamiento variable nosotros para qué medimos el intervalo de acoplamiento antes uno para establecer que el mecanismo probable de una estrasistolia o de una taquicardia ventricular es la reentrada y dos ¿cierto? para diferenciarlas esas estrasístoles o para tratar de sospechar la presencia de parasistolia ventricular cuando el acoplamiento es variable tan chévere ¿no es cierto? además de eso también vamos a notar y este es el mismo trazado en el cual hemos simplemente puesto otras cositas voy a tapar aquí arriba del acoplamiento para que no nos estorbe y podemos ver que como las células parasistólicas tienen su propio ritmo su propia frecuencia si nosotros medimos el intervalo interectópico o sea entre dos estrasístoles más cortico vamos a encontrar que ese será o mejor dicho el intervalo interectópico largo que midamos si medimos este intervalo entre esta estrasístole y esta este intervalo interectópico va a ser múltiplo de los intervalos interectópicos más cortos este intervalo que hay desde acá hasta acá es múltiplo de este intervalo que hay de acá hasta acá ¿por qué? porque en realidad la frecuencia de producción de estímulos del foco parasistólico es esta y en estos de acá no se produjo QRS porque el dominante fue el ritmo sinusal entonces no pudieron penetrar las células miocárdicas pero acá no pudieron pasar al tejido circundante si sucedió este latido tiene que suceder con una frecuencia o con una periodicidad que hace que este intervalo sea como en este caso siete veces el intervalo interectópico largo es siete veces el intervalo interectópico más corto puede ser dos veces tres veces cinco veces depende de la relación entre la frecuencia ventricular y la frecuencia de la parasistolia se producirán más o menos cantidad de latidos extrasistólicos parasistólicos ok y tercero miremos como este latido que hemos puesto aquí en amarillo para que no haya dificultades en verlo es un latido en el que la mitad de las células se activaron a través del nodo sinusal aquí está la ondita que produjo la contracción auricular y luego algo de activación de células ventriculares a través del nodo sinusal y también el foco parasistólico en este mismo momento fíjense que coincide con el intervalo interectópico corto también despolariza algunas células entonces en este caso la mitad del QRS se debe al latido sinusal y la mitad del QRS se debe al foco parasistólico este tipo de latido cuando se presenta se denomina latido de fusión y es la tercera característica electrocardiográfica de la parasistoria ventricular primera extrasistores con acoplamiento variable segunda intervalo interectópico largo múltiplo del intervalo interectópico corto y tercera latidos de fusión